Buenas tardes mi gente donde sea que esten viendo este video es habla Alex Razo y en este video simplemente te quiero motivar porque finalmente hemos llegado a los 100 suscriptores yo sé que muchos de ustedes han de decir Alex tú estás loco 100 suscriptores no es nada pero para mí es un comienzo porque dicen que después de los 100 se te hace fácil y si me ha hecho un poco difícil llegar a los 100 entonces quiero motivar quédate en este vídeo para que escuches la motivación del día y el plan que tenemos para llegar a los 10 mil y 10 millones de suscriptores en dos años ok ahora yo sé que 100 suscriptores no es mucho después de tres años con este canal de youtube pero para mí es algo porque se hace más divertido entonces eso es mi intención hacer este canal más divertido crear nuevo contenido traer más motivación más información más educación para ustedes en términos de salud de ejercicios y simplemente formas y hábitos que he tratado que he implementado en mi vida ayudándoles a ustedes a que mejoren su vida entonces llegamos a los 100 suscriptores mi gente no Y créeme, llegando a los 100 suscriptores no ha sido fácil Porque ha habido momentos que he querido parar Que no he creído en mí La ansiedad, la depresión, la duda, el odio, la envidia Me ha llegado, me ha chocado Y me ha hecho pensar de vuelta que si lo que estoy haciendo En realidad es algo mi llamado En realidad estoy dispuesto a hacer En realidad es mi propósito Pero hay una fórmula de la vida Que si tú sigues, no importa en qué momento de tu vida estás No importa qué te está pasando No importa qué es lo que estás haciendo No importa en dónde estás No importa qué situación Y no importa qué tan bajo estés en tu vida Pero si tú crees en la consistencia de lo que tú haces Muy pronto llegarás más lejos de lo que has pensado Entonces, aunque me he querido dar por vencido Aunque gente ha dudado de mí Aunque ha habido bastante envidia Aunque ha habido dificultades Aunque ha habido momentos duros, difíciles Financieramente, emocionalmente, espiritualmente Físicamente Seguimos aquí Llegamos a los 100 Ahora mi meta es 10 millones en 3 años Pero eso requiere consistencia Y una cosa mi gente Mientras caminamos por la ciudad Por el downtown Encontramos estos stickers Dreamer Ahí de nuestra marca Que hemos regalado a personas Y las personas Se han dado a pegarlos por la ciudad Para ayudarnos a crecer Porque los sueños se hacen en realidad Si tú crees Durante el proceso de llegando a los 100 suscriptores Siempre ha habido esa duda De que si esto lo que hago Va a crecer De que si esto El propósito que tengo Va a ser grande Que si lo que Es el llamado En realidad es el llamado Esas 3 preguntas Siempre han estado dando vueltas Y vueltas Y vueltas De mi mente Pero la creencia en ti Tiene que ser más grande Que la duda De otros Que el envidio Que el fracaso Que todo lo difícil Que ha ocurrido en tu vida La creencia en ti Tiene que ser más grande 100 No es nada para ustedes 100 Es algo para mi Y de aquí hay que multiplicarlo 10 veces más Y llegamos a 10 millones de suscriptores En 3 años Solo 3 años Una meta De mi 3 años Llegar a 10 Millones de suscriptores Si ustedes tienen que ser parte De esto Comenten En donde están viendo este video Comenten Que mensajes Que quieren que hable Que motivación La gente necesita Porque ahora necesitamos Motivación Extrema ¿Por qué? Porque hay Mucha gente Sufriendo de salud mental Salud física Salud emocional Porque no creen en sí mismos Porque no creen En sus valores Porque no creen En su legado de Dios Entonces Eso les afecta Yo quiero cambiar Ese estigma De que Tú no tienes valor De que tú no vales Quiero motivarte A que tú sí Sepas tu valor Y salgas del mundo Con lo que tú estás llamado Para hacer Entonces si estás Si te ha ocurrido algo Esta semana Hoy día La semana antepasada Antes de ayer El año pasado Algo difícil Y que no has podido Salir de eso Entonces Toma de mí Una persona Completamente diferente En apariencia Como ustedes Con un problema De visión Con un problema De apariencia Que muchos otros Lo ven diferente Piensan que no puede hacer nada Piensan que es Una persona débil Piensan que es una persona Que tal vez No va a ser exitosa He recibido Bastantes comentarios De eso Me han dicho Que no Que no es posible Pero ¿Qué he hecho yo? Creer en mí Creer en mi valor Creer en mi propósito Y creer En lo que traigo Este mundo Entonces Dale like a este video Suscríbete al canal Comenta Deja tu comentario De donde estás viendo Y con eso Termino el video de hoy En una Bonita tarde En Old Town Manassas El plan es Viajar al mundo Viajar A lugares Que nunca hemos ido Motivando Llevando esta palabra De motivación Un albino motivador Es lo que el mundo Necesita Una voz Que nadie ha escuchado Una nueva Generación Se levantará Hacer Su llamado Y a seguir Su llamado Y yo creo en ti Comenta ¿Cuál es tu propósito? Si has encontrado O qué piensas Que es tu propósito Y simplemente Cómo Tú vas a hacer Eso en la vida Te quiero mucho Apoyan lo que haces Acuérdate Creer en ti Creer en ti Dedicarte De disciplina Y ser una buena persona Es lo que necesitas Dios te bendiga Te veo en la cima Hay que bailar Hay que vivir Hay que estar feliz Hay que disfrutar la vida Hay que siempre creer Y motivar Y mantenerse motivado Te veo en ti